Hola Saiyans, bienvenidos al canal, hoy tengo el pelo como Juan, me ha salido la esta de Juan definitivo Bien, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada deciros que muchas gracias por el apoyo en los vídeos de ayer Y muchas gracias por el apoyo en todo lo que estáis, pues bueno, pues aportando a la comunidad Tanto en los directos de Twitch como en todo, vale Hoy vamos a manejar a Vegeta, vale, lo tenemos aquí Hay una misión secundaria que subiré mañana, vamos a manejar a Vegeta porque después de este vídeo voy a subir Dragon Ball Legends Entonces, bienvenidos al canal y bienvenidos a un tutorial sobre cómo derrotar a Bills con Vegeta, vale Con Vegeta, muy importante este tutorial sobre cómo derrotar a Bills El tutorial en el cual derrotamos con Goku en 3 minutos a Bills, lo habéis visto muchísimo, os ha gustado Por tanto, hoy vamos a enseñaros las claves para este tutorial con Vegeta Que os iría muy, muy bien Primero y principalmente, antes de nada, nos vamos a ir a la casa de Chichi Porque quiero enseñaros algo Quiero enseñaros los menús que os tenéis que fabricar para poder derrotar a Bills con Vegeta Yo sé que muchos lo habéis derrotado con Goku, que a otros muchos lo habéis derrotado con Vegeta Pero yo aquí en este canal intento daros todas las guías o todos los tutoriales para poder derrotar a Bills con este gran Vegeta Esta noche tendremos un vídeo de Dragon Ball Legends Y ahora me veréis en directo en Dragon Ball Z Kakarot Porque estaremos jugando en directo en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, vale Y podréis estar con nosotros en el canal de Twitch completando un par de cosillas Y me gustaría que estuvieseis todos Si queréis, Saiyans, que sería brutal que estuvieseis todos Y después por la noche de Chilled Estaremos jugando a lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot Eh, Legends No, jugaremos al Kakarot ahora y al Legends después Bien, pero vamos a preparar un plato Lo primero que tenéis que preparar es Yo me hago el ataque super deluxe, vale Me hago el filete super deluxe Que es lo que me viene a mí bien En cuanto a ataque y todo eso, vale Vamos a ir con... No sé si va a ir con Goku o con Vegeta Vamos a mirarlo A ver si las stats, las stats me las va a dar con Vegeta Si no me las da con Vegeta Vamos a omitir el vídeo Vale Es que he ido solo con Goku Vale, pues un momentito Eh, vamos a ir solo Vamos a seleccionar el grupo Perfecto Vamos a ponernos en grupo Vale, los tenemos todos en el grupo Vamos a ir así, no sé Vale, pues tenemos todas las stats Tenemos todas las stats Vale, 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 ya las tenemos Pues nos vamos a ir a... Habéis visto el festín que me acabo de comer, eh Ahora nos vamos a ir al planeta de Bills El planeta de Bills que va a estar... No, no se me va ese pelo Se me ha quedado ahí Y no se me va Bien, es igual Vamos a irnos a personajes Y lo que tenemos que tener con Vegeta Vale, que tenéis que tener mucho cuidado Es el Big Bang El Destello de Calor Divino El Rompedor Infinito Y el Cañón Garlic Vale, el Destello de Calor Divino Lo vamos a utilizar para La fase de bolas violetas Y el Big Bang Aquí la mecánica cambia un poco Vamos a intentar darle a Bills constantemente Desde lejos con el Big Bang ¿Vale? Aquí, en Instintos de Combate Vamos a tener que tener Eh... Vamos a cambiar Imar de Orvers Zeta Por Automeditación Ya sabéis que cuando entro en fase... En fase de Rage Me va a ayudar Tenemos el Super Saiyan 2 automático Lo vamos a cambiar por el Super Saiyan Dios automático Y... Y Man Overs Zeta Villanos Esto no nos sirve tampoco El 3% de Inflicto Con el Combo El 3% de Impactos Espíritu Indomable Pues vamos a poner este, ¿Vale? Vamos a poner este Ya tenemos a Vegeta configurado Ahora lo único que tenemos que hacer Es intentar ir a pelear contra Bills Y mirar si nos sale el combate Que es algo realmente complicado Y que puede que no nos salga la primera Pero eso es lo que tenéis que tener Para intentar derrotar a Bills, ¿Vale? Es muy sencillo, gente Es muy sencillo Ahora solamente tenéis que ir combinando Y ir haciendo cositas Porque se viene chido, ¿Veis? Vale, intentamos esquivar Perfecto Vale Vale Vale, intenta pegarme Intenta hacerme la bola Me alejo para atrás Me voy para un lateral Perfecto Todo eso lo tenemos combinando Desde aquí podéis tirar Big Bangs ¿Vale? Si queréis Desde aquí podéis tirar Big Bangs No hay problema Perfecto Se lo come Y cuando nos salga la fase Ya iremos a por él Perfecto Ahora podéis pegarle si queréis Ahora el destello de calor divino Bueno, ahora Lo he hecho un poco mal Lo he hecho un poco mal Ahí tenemos el destello de calor divino Pero Aquí en esta fase Nos tenemos que ir para atrás, ¿Eh? No se cansa En la primera fase Acordaos Perfecto Tiramos para atrás Va a intentar pegarme Perfecto Salimos del agua Siempre está bien que le tiréis Big Bangs Algo le da Algo le da siempre Intentar el Ki Intentar el Ki Mantenerlo siempre ¿Vale? Mantener el Ki siempre que podáis Siempre que podáis Mantener el Ki Se cabrea un poquito No pasa nada Lo esquivamos Lo esquivamos Lo esquivamos Lo esquivamos Nos vamos para atrás Nos vamos hacia un lateral Empieza a hacer la fase Aquí probablemente no nos dé Bueno, nos ha dado ¿Vale? La hemos liado un poco aquí, ¿Eh? La hemos liado un poco Ahora se va a cansar Desbloqueamos Vale, desbloqueamos Y vamos a full Vamos a darle a full Vamos a darle a full Vamos a darle a full Vamos recuperando vida Vamos recuperando vida Le vamos dando Se come el Big Bang Tiro para atrás Porque le ha liado Vuelve otra vez a esa fase Ahora va a descansar Tiramos para atrás Correcto Eso es lo que tenéis que hacer constantemente, ¿Eh? Tiramos para atrás Ah, pues nos ha cansado Quería que sí Vale, con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Nos quedamos sin Ki No Bueno, nos hemos quedado sin Ki un poquito Paramos esto Vale, con cuidado, ¿Eh? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Nos va a dar Nos va a intentar dar Lo esquivamos todo Perfecto Perfecto Tiramos el Incubi en Attack Perfecto Seguimos así Eliminamos todas las bolitas Perfecto Se come el Incubi en Attack Podemos tirar otro Esto es fácil, ¿Eh? Vamos tirando Perfecto Ahora se cabrea Cuidado con esto Hay que bloquearlo Hay que bloquearlo como sea Perfecto Perfecto Nada, nada, nada Él se va a poner loco Ahora va a tirar las flechitas Creo yo Pues no las tira Nos está intentando desafiar Vale, ahora sí que las tira Ahora sí que las tira Se va a poner a descansar Y lo vamos a intentar derrotar, ¿Vale? Siempre que os pase eso Os ponéis hacia detrás Siempre lo más detrás posible, ¿Vale? No hagáis como yo Que me las como todas Esta fase tarda más Ya lo tenemos Ya lo tenemos Es que lo derrotamos sin cargar Perfecto Ya lo hemos derrotado Como habéis visto Es muy fácil Es muy sencillo Hay que tener cuidado Hay que saberse las fases Es un boss Se le llama boss a un jefe Es un boss de mecánica Es un boss Que cuesta Que sí Que yo entiendo Que pueda costar el boss Pero al fin y al cabo Es un boss De mecánica Que realmente Es brutal Y realmente es increíble Y lo vais a poder completar Sin ningún tipo de problema Es realmente brutal Como habéis visto Me ha salido súper fácil Os tenéis que tomar los festines Tenéis que poneros Las habilidades que yo os he comentado Y creo Creo, ¿Eh? No lo sé Juraría que no le he desbloqueado Vale, sí Sí que le había desbloqueado las cositas Aquí a Vegetta Entonces Este tutorial es muy fácil Planificación para mañana Pues mañana haremos La misión secundaria de Goku ¿Vale? Aquí con Whis Lo tenemos todo completado Los rompelímites Lo tenemos todo Completado Bueno, faltarían los niveles intermedios Y todo eso Que iremos haciendo Poquito a poco ¿Vale? Y ahora me encontraréis en directo En el canal de Twitch Vamos a estar completando un poquito El Dragon Ball Z Kakarot Completando las medallas De la comunidad De aquí De Dragon Ball Z Kakarot Y esta noche Volveréis a tener otro vídeo De Dragon Ball Legends Con el evento de los 700 Y iremos subiendo contenido De Dragon Ball Legends Que creo Que puede estar muy bien Y os puede gustar Ese juego Que es completamente gratuito Y es para iOS O sea, para Android Y para iOS Para iPhone Entonces Os voy a dejar aquí Mi nombre es Marc Gracias por estar Nos vemos esta noche Con Dragon Ball Legends Y nada chicos Es un placer estar aquí Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!